ya señores, hoy día les voy a explicar la diferencia que hay entre los diferentes monociclos aprovechando que tenemos aquí las versiones de Aro 14, Aro 16, Aro 18 y equipos de suspensión vale, miren todas estas máquinas funcionan de la misma forma, por lo menos se entiende que todas tienen una manilla, vale, que se activa aquí con el botoncito, tienen pegales plegables tiene sistema de iluminación y la rueda en sí es un motor, o sea el motor está aquí mismo y este es obviamente un neumático que se infla igual que las bicicletas con cámara ya, ahora estos equipos, ustedes se preguntarán como hacen para mantenerse en equilibrio la cosa es que aquí adentro viene una placa madre, en esa parte de aquí y esta placa madre permite que el equipo se mantenga siempre en equilibrio mira, por ejemplo si yo lo tengo encendido, se mantiene recto si yo lo apago, el equipo muere, te fijas como que cae este adentro tiene un giroscopio electrónico que permite que el equipo siempre se mantenga en esa posición no significa que si tú te subes, el equipo te va a mantener de pie si tú te subes, el equipo se va a hacer a los lados y ese es el equilibrio que tú tienes que aportar para poder manejar esta máquina eso se aplica para todos los equipos bueno, también para los que no saben, estos equipos funcionan con baterías de litio internas que son recargables, igual que los de scooter estas baterías tienen diferentes rendimientos por ejemplo la más pequeñita rinde 20 kilómetros esta rinde como 60, esta rinde 90 kilómetros y uno de estos equipos como 80, 70 kilómetros pero la gracia es que este tiene suspensión vale, esto ha ido evolucionando con el tiempo de equipos más livianos, equipos más pesados, más rápidos, mayor autonomía, mayor patatilla esto ya por ejemplo es un equipo que ya está muy evolucionado y un sistema de suspensión aquí atrás vale que si tú le metes peso se activa ¿te fijas? entonces esto ya te permite hacer saltos de cerro, escaleras, acrobacias ya un poquito más como el descenso con el downhill en bicicleta y es perfectamente posible hacer mucho más que en un equipo rígido ahora, esto no deja de ser un equipo espectacular o sea, esto te permite andar por la ciudad haciendo trámites por ejemplo, tú puedes ir al banco con esto perfectamente entrar al banco caminando y lo dejas apoyado en una pared ahí no molesta a nadie ¿te fijas? vos simplemente vas a almorzar en un restaurante y lo pones bajo tus pies y ahí no molesta a nadie hay un montón de aplicaciones que tienen estos aparatos que uno realmente las descubre cuando ya empieza a meterse a este mundo cuando ya empieza a manejar una de estas máquinas te das cuenta que tienen uso diario por lo menos yo llevo 4 años andando y esta máquina la uso todos los días he pasado por todas por el 14, 16, 18, 18 con suspensión y ahora viene otra más que se llama S22 que tiene, es más grande, es aro 20 y tiene más suspensión bueno y ahora les voy a dar unos tips para poder aprender de esto en tan solo 20 minutos vamos a elegir este aro 16 y bueno, primero son los tips del equipo como se sujeta la manilla como se activa, se presiona este botón en este caso se levanta vale el botoncito de acá es para linterna cortito adelante o sea, es un botón de 4 tiempos si tú lo presionas cortito activa linterna atrás lo presionas cortito presiona una vez más linterna delante, después linterna doble y después se apaga este equipo se carga por aquí y tiene parlantes también si querés escuchar música también se puede después vamos a hacer una prueba de eso vale el paso número uno o el otro tip de seguridad es que jamás jamás debes tomar lo de la rueda ni prendido ni apagado porque si el equipo está prendido se te mete los dedos aquí y ahí sí que duele y si está apagado también porque está apagado la rueda no responde también se te pueden meter los dedos acá si lo quieres tomar siempre tómalo de aquí abajito de esa zona del pedal o de la manilla en esa posición también lo puedes levantar con la manilla en esta posición hay otra cosa que antiguamente pasaba mucho que no tenían el sistema de levante de la alzada que tú cuando lo levantas suena un beep y la rueda se inactiva antiguamente tú el equipo lo levantabas y pasaba esto vale eso me pasó porque yo lo levanté sin detenerme para que esta cosa funcione bien tienes que detenerte y levantarlo y ahí funciona bien el sistema otra cosa que tiene esta máquina es que si tú lo inclinas 45 grados se apaga ahí ya no funciona la rueda te fijas no se arranca por seguridad eso en caso que el equipo se te caiga y es como para evitar que la rueda salga andando sola y se pierda ya entonces el paso número uno para aprender esto se llama el dominio del peso el peso el peso me refiero a que ese equipo pesa 14 kilos este pesa 18 ese pesa 22 y ese pesa 25 cuando uno empieza tiene que dominar el peso de este equipo y la posición inicial para todo tipo de manejo es con las piernas abiertas y el equipo al medio en la misma línea si te fijas y tienes que dejar un espacio de un puño más o menos entre el pie y el pedal luego de eso elige uno de los pies que te más te acomode que en mi caso es el izquierdo en tu caso puede ser el derecho da lo mismo pero fíjate de nuevo mover el pie que queda abajo la mayoría de la gente que empieza comete el error de dejar este pie abajo y hacen esto se les junta se les pierde el espacio tú tienes que dejar siempre el espacio en esa parte de aquí para que ya para que sea más fácil para que sea más fácil meter la rodilla hacia adentro la idea es que el equipo siempre se mantenga en tu círculo ¿vale? imagina un un círculo de un metro de diámetro y tú tienes que mover el equipo en esa en esa forma para poder dominarlo siempre un poquito inclinado hacia adentro ¿vale? o sea inclinado en ese ángulo y en movimientos de de media luna así si tú el equipo lo manejas recto y le metes presión hacia abajo va a ser esto se te va a arrancar hacia afuera ¿vale? y eso algunas veces se arranca y le hago la vuelta completa y le golpea ahí atrás en el talón y eso sí que duele entonces la posición correcta para esto que ya lo descubrimos después de mucho tiempo es así ¿vale? paso número 1 el paso número 2 es apoyarte en cualquier superficie ¿vale? intenta subir el pie que queda abajo sin perder el ángulo de la máquina sin poner el equipo recto trata de hacer esto ¿vale? ese una vez que estás arriba tienes que recordar que el equipo no se maneja con los pies ni con la cabeza ni con el pecho esto no tiene botones simplemente es un sensor de equilibrio corporal total si tú te cargas hacia adelante el equipo se va hacia adelante si te carga hacia atrás se va hacia atrás ¿vale? el paso número 3 es idealmente afirmarse en alguna parte y hacer el movimiento que se llama torsión la torsión hace hacer esto con el equipo es un movimiento que viene de de las caderas viene de acá arriba ¿vale? este movimiento te permite ganar la habilidad de controlar la dirección del equipo y eso lo puedes practicar no sé unos 2 minutos 3 minutos la idea es que el cuerpo se vaya soltando si empezaste recién hoy la idea es que te dé unos 30 minutos de práctica pasando por todos estos tips que te estoy dando ¿vale? estos son los movimientos básicos adelante hacia atrás y el torcer de la máquina ahora en la práctica nunca hacemos un movimiento de torsión tan fuerte simplemente en la práctica cuando andamos hacemos un movimiento súper suave por ejemplo logramos con todo jajaja el movimiento de torsión es así es como un culebreo bien suave ¿vale? el movimiento es así de suave para eso se practica el movimiento de torsión ya el paso número no sé cuánto el 4 creo que ya paso número 4 es bajarse del equipo ¿cómo te bajas del equipo? uno se baja hacia el lado hacia el mismo lado que te subiste o sea si te subiste para acá si te subiste así te bajas dejando caer el equipo al ángulo inclinado ¿vale? en ese momento tú vas a sentir una presión más o menos fuerte aquí la primera semana es posible que te vuelva un poco aquí atrás y es posible que te vuelva un poco la planta de los pies y es posible que te salga un balotán aquí depende del equipo que tengas generalmente los aro 14 como son más pequeñitos uno ejerce más precisión en la parte más baja y duele un poco más los que son de 16 aro 16 hacia arriba duele menos porque son más altos y es como mucho más cómodo entonces bueno la subida y la bajada es básicamente así hacia el mismo lado que te subiste hacia el mismo lado que te bajaste y la idea es que en un trayecto puedas tú elegir el lado te puedes bajar para el lado derecho o te puedes bajar para el lado izquierdo según lo que te quede más cómodo la idea es practicarlo hacia los dos lados porque siempre te va a tocar que en algún momento no vas a conseguir bajarte para el lado que te acomoda alguna vez te va a tocar bajarte para el lado que no te acomoda por alguna emergencia una señora que se te atravesó un perro quien sabe ya mira vamos afuera vamos a revisar el paso número 5 bajamos por las caritas y vamos a ver que encontramos aquí abajo ya mira antes de bajar te voy a mostrar las protecciones que más se ocupan para este transporte que son las muñequeras el casco integral las coderas y faltan las rodilleras vale en este caso bueno este es mi conjunto que me gusta mucho porque tengo unas rodilleras que son articuladas vale que en este caso son las once again son articuladas y tienen además tienen este sistema de liberación rápida que es súper cómodo no tienes que darle la vuelta al velcro para cada vez que quieras ponértela aparte que son las más livianas que hay en el mercado y esto cabe todo dentro de mi casco o sea si me preguntan a mi prefiero mil veces esto que una rodillera grande tipo moto estas coderas son súper simples van por afuera de la ropa también hay coderas que se ponen bajo la ropa tienes que considerar esas dos opciones como para el verano y para el invierno estas son para afuera de la ropa vale son como para todo momento pero tenemos eso y las muñequeras esto que tuve acá es un espejo retrovisor que se ocupa así lo ponen en tu muñeca vale va en tu muñeca y cuando quieres mirar hacia atrás usa el espejo estos son de visión súper amplia son de son dedicados para poner en muñeca vale básicamente se amarran por abajo tienen un elástico y un velcro y quedan ahí montaditos son lo mejor que puedes comprar para andar en monociclo cuando vayas a la calle y tengas que ir por calle mirando si viene un vehículo vale 100% recomendado el casco también no te recomiendo que uses casco de moto mejor un casco de bicicleta de descenso que son mucho más livianos por ejemplo este casco debe pesar como 800 gramos versus el más liviano de motocicleta que debe pesar como un kilo y medio así que esto es una versión liviana y económica para para hacer la correcta conducción de los monociclos la idea es que no te hagas un bulto tan grande de protecciones porque al final eso te va a traer bueno obviamente más protección si va a alcanzar más velocidad pero es mucho más jodido tener que armarse cada vez de una armadura para cada vez que quieras salir el tema de la instalación de las protecciones puede ser un poco tedioso para algunos pero si lo piensas bien y ves este video te vas a dar cuenta que no toma más de un minuto y ese minutito puede hacer la diferencia entre una caída grave que te puede mandar al hospital con un hueso quebrado o una caída con un par de rasmillones entonces invierte en un buen casco un buen equipo y con eso voy a salir a a rodar con tranquilidad antes de salir a andar necesitas un buen par de lentes para el estilo y ahora si ahora les voy a explicar la segunda parte de la práctica de como empezar a andar en un monociclo si esto le bajamos las patitas ya elegimos nuestro pie el que nos queda más cómodo en este caso es mi pie izquierdo vale ya sabemos que podemos hacer adelante y cerrada sabemos que podemos torcer el equipo y lo siguiente es buscar una pared más o menos larga nos apoyamos acá y empezamos a avanzar cada un metrito vale notamos distancia empezamos a avanzar al principio va a ser súper difícil hacerlo pero hay que intentarlo otro tip super importante es que todo lo que hagas en el motociclo tienes que hacerlo mirando hacia adelante para que tu equilibrio corporal sea más natural y no tengas que hacer el doble trabajo si tú te acostumbras a hacer el equilibrio mirando hacia abajo después vas a tener que hacer otra vez el trabajo de acostumbrarte a hacer el equilibrio mirando hacia adelante ahora cuando tú estás empezando generalmente uno hace esto se sube y después avanza y eso es un error la subida real es como una patineta tienes que hacer un poquito para adelante el pasito para agarrar estabilidad mientras más rápido va el equipo más estable por ejemplo a la velocidad de caminante es súper inestable difícil maniobrar pero si tú vas no sé de 5 kilómetros para arriba es mucho más estable si tienes la posibilidad de conseguir ayuda de un amigo afirmate de su brazo y apoyado en él puede empezar a despegarte de la pared la idea es conseguir esta postura que aparece en esta parte del video recto y sin esfuerzo otra cosa que te puede servir es que alguien te ayude como JP ir de aquí hasta acá con ayuda pero la ayuda va a llegar solamente hasta la mitad de la mitad para allá tú puedes seguir solo intentar eso unas 10, 20 veces hasta que te salga la clave para conseguir ir solito de muro a muro es que tengas una velocidad progresiva hasta conseguir una postura recta y relajada como se ve en esta parte del video uno de los movimientos que más te recomiendo practicar es el zigzagueo o el culebreo que le llaman un movimiento que más tienes que practicar es el de subir y bajar inténtalo mil veces por cada pie para que tengas el dominio total ahora para poder doblar el movimiento básico para doblar es torcer la máquina vale si tú quieres doblar por ejemplo vamos a pasar por atrás de ese hilo vamos a hacer este movimiento bien marcado así mira con la cadera ahí vas torciendo al principio te van a salir movimientos super toscos y violentos pero ya con la práctica te van a salir mucho más fluidos ahora les voy a explicar de qué se trata este equipo que tiene suspensión y de qué se tratan estas gomitas que ponemos en los costados vale este es un equipo que tiene suspensión un amortiguador de aire tiene control de rebote tiene control de precarga los pedales también son plegables y básicamente a esto es lo que podemos llegar hoy día donde nosotros le ponemos estas gomitas que son básicamente para poder saltar y que el equipo que pesa 25 kilos te acompañe con el salto porque si tú tratas de levantar 25 kilos no es fácil entonces necesitamos que esto tope de alguna forma en el pie así para que cuando saltemos se tranque el pie y el equipo te siga con el salto les voy a hacer una demostración para que vean cómo funciona mi mamá me dio permiso para salir a comprar el pan y me emocioné ahora estas gomas que están aquí no son bueno es un diseño especial que es flexible por lo tanto te permite empujar también los 25 kilos con la canilla en vez de empujarlo con la punta al pie o sea en vez de cargar todo el peso en el pie uno se puede ir haciendo fuerza con la canilla lo que te entrega mucho más comodidad en la subida de cerro en la escalada en todos los elementos que requieran aceleración más brusca empujas aquí con la canilla le hacemos mucho más palanca y el equipo sale disparado con un cohete el de acá atrás es lo mismo el de acá atrás topa en el talón y también tiene ahí una especie de ayuda de freno vale este es un diseño exclusivo acá que es flexible que también tiene una regulación aquí cada 5 grados tú lo destapas hacia afuera y lo vas girando según la canilla o la pierna que tengas si la pierna es más gruesa la tiras más adelante sin más más delgadita la tiras hacia atrás si ocupas protecciones con canillera vale va a jugar más espacio la canillera lo tiras un poquito más hacia adelante y eso es como la explicación básica bueno en otros equipos que son planos tú puedes poner aquí un ladrillo de goma y suficiente para hacer saltos no hay no tiene por qué ser tan complejo como éste pero si esa es como la función principal no hay nada Estas son las naves, las navecillas. Cuidados amamos, que tanto adoramos. Otra, bueno, estas piezas, como no son de producción a gran escala, las fabricamos en impresión 3D. Que básicamente son, van saliendo así. Vale, el impresor a 3D va sacando una pieza, con este hilo se va derritiendo y va haciendo la figura por capa hasta que consigue un volumen y una forma. Aquí estamos sacando una pieza para él, ese 18 que tiene en suspensión. De a poquito va agarrando volumen, después de todo eso se hace un trabajo prácticamente artesanal, entre tecnología y artesanía. Va saliendo un pad, y eso es lo que vamos para saltar. Ahora, típicamente cuando uno está andando en monociclo, siempre la gente te pregunta cosas... O sea, cómo no te caes, cuánto valen, qué velocidad alcanza, cómo lo hace, oye, usted debe tener muy buen equilibrio. Pero la verdad es que no, porque estas máquinas hacen, como te mostré anteriormente, hacen la mitad del trabajo. Entonces uno inicialmente va a sufrir dos días en tratar de subirte, más o menos. Bueno, algunos lo hacen en cinco minutos, pero todo depende, así como promedio son dos días para subirse. Y una semana más o menos para estabilización muscular. Y de ahí para adelante es pura felicidad. Ahora, ¿cuál es el equipo que es mejor? No te lo puedo decir, porque todos son para diferentes circunstancias. Por ejemplo, este equipo que es Ligianito, es un Aro 14, te sirve perfectamente para hacer trayectos cortos. No se puede ir por el metro, subirlo manualmente por la escalera. Este que es 18, pesa 25 kilos, más o menos, 23 kilos. Claro, ya no es necesario meterse al metro, te puede ir por la calle, velocidad de 50 kilómetros por hora. Y un equipo como este, claro, además de meterte al metro, o no meterte al metro, te permite ir a senderos de cerros, hacer escaleras, saltos, un poquito más adrenalina. Entonces, no siempre va a ser el equipo adecuado el más potente, el más caro. De repente, para tu uso diario, mucha gente lo usa día a día, es simplemente un viaje de 4 kilómetros, te sirve ese. O 4 de 10 kilómetros, tranquilo, ese. Se quiere andar como loco, yendo al cerro, yendo a todas partes, a la junta, a la saba, a la fiesta, al banco, hace el trámite, este. Y, punto medio, queda para todo, elegante, angosto, potente, algo así, es más pesado, 50 kilómetros por hora, algo así. Entonces, no hay un monociclo que sea universal, todo depende del uso que le quieras dar. Ahora, si es por recreación, siempre te recomendaría más potencia, como este, y este. Si es por un solo trayecto, un trayecto fijo, cortito, para ir a trabajar y volver, o ir a estudiar y volver, es más liviano, es más fácil de manejar, más fácil de guardar, ni en problema. Ahora, estos que son cerraditos, estos son duros, son súper duros. Aquí, tú ves, estos son equipos de prueba, de préstamos, estos están machucados porque son equipos de préstamos. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, viene a nuestro local, quiere aprender, nosotros le pasamos un equipo de préstamos para que se lo llegue a su casa, practique una semana y nos trae de vuelta. ¿Vale? Aquí mismo también le enseñamos y le damos una clase de 20 minutos para que se le quite un poco el miedo, y nos trae todo esa pared psicológica que te impide creer que esto es posible. Pero sí es posible. Y la verdad que una vez que superas esa semanita de sufrimiento, de ahí para adelante se disfruta demasiado. Y casi, te puedo decir que en cuatro años solamente dos personas no han podido y una por razón X, y la otra porque simplemente no pudo, no se dio el tiempo. Pero si te da el tiempo de aprender algo nuevo, esto es, yo creo que es para toda la vida. O sea, el que se sube una rueda y la maneja, la va a amar para toda la vida. Yo llevo cuatro años andando y esta cosa para mí ha sido, he dejado, vendí la moto porque ya no me interesa la moto, prefiero andar en esto mil veces. El scooter está llenando, se está llenando de polvo. Y mucha gente que ha venido en scooter grande, tiene el gran problema de que los scooters grandes pesan como 45 kilos. Ya pueden ser muy rápidos, muy veloces, muy encachados, pero cuando lo querís meter al auto y querís meter a la familia o a alguien más, tenés que ocupar el auto completo prácticamente. En cambio esto te permite salir con tu familia o con más de cinco máquinas en un auto, dentro de un auto, con un grupo de amigos en otro auto, y van a andar al cerro todos juntos, hacen un asadito, y después vuelven a su auto y vuelven a su casa tranquilamente. Es así. La ventaja sobre esto es que son prácticos. Máximo uso del espacio. Está todo aquí pegado. La manilla integrada, los pedales plegables, aquí va el pack de batería y aquí va la placa. Y la rueda es el motor, entonces no hay forma de que esto sea más compacto. Ya, aquí no sé cómo lo hicieron, pero hicieron magia. Metieron suspensión, batería aquí adelante, batería acá atrás, aquí de la manilla, aquí va la placa, y aquí abajo está el motor y los pedales. No puede haber algo más compacto y potente y eficiente que este bicho. Así que, piénsalo. Y eso sería. Otra cosa muy importante que debes saber es que contamos con la aplicación al teléfono. ¿Vale? Esta aplicación te permite medir velocidad, porcentaje de batería, temperatura del motor, tocar la bocina, si te fijas. Tenemos un bloqueo del equipo que te permite bloquearlo para que nadie lo tome. Apagarlo, manejar la linterna. ¿Vale? Tenemos control total de los parámetros, incluso de las luces. Podemos entrar a ajuste de velocidad, podemos setear alarmas de velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos 48 km por hora. Alarma, 48, 49, 50 son alarmas. Y el freno se activa a los 50 km por hora. También podemos configurar las luces, si queremos luces de color verde. Vale, ahí son azules, mira. Dejemos todas las luces azules para que veamos la diferencia. Ahí está. El equipo ahora está con luces azules y ahora en verde. Tiene sensor de oscuridad, vibración. Tiene un montón de parámetros que son configurables. Tenemos también control de voz para que se escuchen los parlantes mientras te llaman. Calibración horizontal es muy importante. Es para cuando tú quieres saber que el pedal está horizontal. O si quieres lo puedes dejar un poquito más inclinado, la punta del pie más arriba, el talón más abajo. Ahí lo ajusta según tu comodidad. También tenemos esta microcalibración que te permite regular el equipo. Mira, si quieres darle un par de grados más. Ahí. Un par de grados menos. Esta de acá. Te fijas que el equipo se mueve. Vale. Lo ideal es manejarlo en horizontal. Lo que te permite, si lo dejas totalmente horizontal, el equipo te permite ser conducido hacia adelante y hacia atrás sin ninguna diferencia. Si tú lo dejas un poquito más cargado para un lado, como en este caso, siempre va a tener un lado de preferencia en la comodidad de la conducción. Tenemos también información del dispositivo. Modo de conducción. Te muestra expertos. Donde los pedales son rígidos como si estuvieras de pie en cemento. Modo de aprendizaje. Es como que se fuera arriba de un barco. Como que se mueve así. Tú lo pizas y se mueve así y después se estabiliza. Y ahí queda rígido. Se mueve así y después se estabiliza y queda rígido. En cambio el modo experto siempre está así, rígido. Vale. El mejor es el experto. Y que más tenemos acá. Actualizaciones. Contraseña. Interruptor de parada al alzarlo. Ya, ese es el interruptor que activa el switch al subir la manilla. Eso es para que la rueda gire o que la rueda no gire. Tenemos... Bueno, el giroscopio ya lo vimos. El ángulo de... Ese es el ángulo lateral. 40 grados. Eso es cuando tú el equipo lo apuestas. Así. Hacia los costados. Y el tiempo de apagado automático. Es como el... El standby. El equipo se apaga solito. Tú lo configuras acá para que se apague después de... Cero minutos. Hasta 240 minutos. Y lo otro que podemos revisar son los parlantes. Mira. Vamos a activar aquí. El audio. Vamos a ver un video de YouTube aquí. Para que... Podamos... Ay. No quiero... No quiero apagar. Veamos. Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué estuvieron viendo aquí? Vamos a ver. Veamos este video final. Vamos a ver cómo se escucha el audio. O este. Bueno. Dejamos el volumen para que se escuche. Eso es el audio que proviene de el equipo. Te... Establo. Gavate el sitio que esperaba de estar. Estaba preparado. Espera por ver que el mic y el voices que llegue. Seguimos. Y luego nos vamos a probar. Bien, igual. Ahora un poco de música. Usa. Igual está bien Ya, eso es Ahora dentro de las versiones de Kingston El 14D, el 16S, el 18L Si tienen música Pero este equipo lamentablemente no tiene música Porque dedicaron ese espacio a la suspensión Algunos la echan de menos Otros no les importa Pero si yo, si echo de menos la música Porque a veces estás trabajando solo O a veces sale a andar en la mañanita Y tienen música ahí directamente O va a llegar a la casa A preparar algún almuerzo, una comida Y tienen música ahí Cuando el equipo te acompaña Algunos, generalmente Todos le ponen aquí un equipo de audio Le ponen accesorios de luces Le ponen harta creatividad a su máquina ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.